Gracias, diputada Flores. A continuación tiene la palabra el diputado Tomás de Ramentería. Muchas gracias, señora presidenta. Señalar que acá parece que hay un problema con el concepto de venganza que hablan tanto. Porque la venganza es trasladar el daño de la víctima hacia el atacante. Y que yo sepa, a nadie le punta pezco, lo han violado, le han puesto corriente, lo han torturado, lo han hecho desaparecer. Así que por favor, infórmense mejor, porque eso se llama justicia. Nada más ni nada menos. Dar a cada cual lo suyo. Y esos criminales de guerra tienen que estar donde están, presos. Y quiero decirle al diputado Sánchez, cuando habla de que nosotros aprobamos leyes para ladrones, asesinos, violadores, esos son los que están en punta pezco, ladrones, asesinos y violadores, y además torturadores, y a nombre del Estado de Chile. Y nosotros tenemos que darle condiciones de lujo, porque yo escucho acá y parece que están de acuerdo con que cierre punta pezco, porque están diciendo que es terrible, y no, pues no es así. Vayan a darse una vuelta a la cárcel de Valparaíso a ver en qué están las condiciones, gente que cometió delitos bastante menores. Déjeme decirle que tengo el honor, diputado Sánchez, que recién habló, de no conocer punta pezco, porque nunca he ido a visitar a una de esas bestias salvajes que habitan ahí. No como su candidato José Antonio Kast, que iba a visitar a un animal bestial que se llama Miguel Krasnov, que está condenado a pasar el resto de sus días en la cárcel por ser un asesino, un torturador y un despiadado, un inhumano. Esas son las personas que están ahí, y esas son las personas que ustedes quieren visitar y quieren indultar. Asimismo, hay un factor que es bastante clave. Las personas que participaron en los aparatos de represión de Pinochet son una asociación ilícita. Tenerlos todos juntos solo fortalece el pacto de silencio, que hace que miles de familias no puedan saber dónde están y dónde descansan sus familiares, que fueron hechos desaparecer por ellos mismos. Si nosotros hiciéramos que estas personas pudieran compartir con población penal común, tal vez, alguna vez, tendrían una gota de humanidad que no han mostrado en todo este tiempo, sino que todo lo contrario, justificarse y vanaglorarse por sus atrocidades. Es por eso, señora Presidenta, que es necesario que se cierre, no solo porque hay hacinamiento carcelario, no solo porque eso, porque es un acto contrario a la justicia que en Chile hayan presos de primera y segunda categoría, y sabiendo que los de primera son los peores criminales que han existido en la historia de Chile. Muchas gracias, señora Presidenta.